En la parroquia de San José dan agua gratis a los peregrinos. ¿Lleváis todo el día? ¿Y os quedan reservas? Sí, nos traemos las botellas y se las rellenamos. ¿Qué os parece esto de que den agua? Pues espectacular, la verdad. Si ya encima era bueno el hecho de estar aquí con la visita del Papa, encima que te den agua, vamos, impresionante, la verdad. ¿Soy de aquí de Madrid? Sí, somos todos de Madrid. ¿Y lleváis aquí cuánto tiempo ya? Pues nada, hemos llegado como a las 4 y hemos estado disfrutando en la Plaza de Cibeles, allí con los bailes, con la animación, con toda la gente que viene de todos los países. Y la verdad que esto siempre me ha pasado. Gran fiesta, ¿verdad? Impresionante, la verdad. ¿A que sí? Se ha arreglado a todos los lugares. Sí, la verdad es que la gente, toda la gente joven, como Max, también como bailan, ven en el ambiente que hay, es bastante increíble. ¿Todos como hermanos? Como hermanos, exacto. Sí, chao. Gracias. Gracias.